la paz profunda en el corazón es el bien más preciado y ahora con ustedes el pastor Luis Alberto Capdevila en tiempos proféticos tiempos proféticos en fabulosaradio.com tiempos proféticos con el pastor Luis Alberto Capdevila quien ya tenemos por acá en la tarde de hoy como todos los sábados pastorales adelante primo buenas tardes y bendiciones bendiciones a ti a Lucy a los radios escuchantes en este día tan bello que el señor ha hecho queremos seguir con el tema sobre Israel y qué está pasando en Israel y que quiero dar un repaso bien rápido de lo que hablamos de la semana pasada hay para que puedan entender y no se confundido por la falsa noticia o la teología de los que son ateos y miden lo que está pasando por otros ojos vemos primeramente que la semana pasada vimos que Dios es quien le dio la tierra a Israel ok si Dios le dio la tierra a Israel el dueño de la tierra es Dios Génesis 1 1 dice que Dios creó el cielo y la tierra es completamente dead también vemos que la Biblia lo dice en en hechos 17 hay 24 al 27 que Dios es dice que Dios de una raza sacó muchas diferentes culturas de él fue que fundó las los los bordes y las naciones que decir que con Dios no se equivoca Dios quiso tomar y darle a Israel la tierra donde está ahora sabemos que ha habido personas hubo cultura antes pero por medio del pecado de ese de esa de esa cultura que estaba ahí Dios lo sacó y le regaló la tierra a Israel ahora Israel sabemos que también por su pecado el señor lo expulsó dos veces para fuera en el año a 586 ante Cristo y en el año 70 después de Cristo los judíos fueron llevados expulsados para otras naciones pero Dios en su palabra también profetizó que iba a regresar el pueblo judío para atrás para Israel y él lo hizo en el 1948 donde él de nuevo estableció la nación de Israel después de dos mil años estar separado de su tierra vemos entonces que también Dios defiende a Israel y la salva Dios pelea por Israel y si tú eres una de esas personas que está para los palestinos tú te estás encontrando te te encuentra hoy peleando en contra a Dios su palabra sus promesas y la voluntad de Dios y cuando tú te pones en contra a Dios Dios va a traer juicio lo estamos viendo ahora mismo el juicio que Dios ha traído sobre los palestinos en jamás no porque Dios lo quiso de esa manera simplemente porque es un pueblo que no se ha arrepentido y no acepta la voluntad de Dios ahora vemos también por cuál hay o qué sataná odia tanto a los judíos bueno para empezar tenemos que venir a la conclusión que el sataná odia a la humanidad y la razón que él odia a la humanidad es porque somos hechos en la imagen de Dios hay la creación más grande de papá de papá Dios fue la creación del hombre y como Dios le dio el hombre dominio sobre los ángeles sataná en en rebelión contra Dios empezó esta guerra que hemos visto ya por varios a varios a milenios no la tierra es de Dios y entonces vemos que sataná odia a Israel no solamente porque somos humanos o son humanos pero número dos porque Dios le dio la tierra la tierra es de Israel porque Dios la prometió y aunque los judíos pecaron y Dios lo sacó fuera de la tierra por muchísimos años 2000 años yo también tenía promesas de regresarlo de todas las naciones del mundo no para que regresaran para atrás a Israel vemos que los judíos es el pueblo de Dios porque Dios escogió Dios no lo debe a la humanidad nada Dios no le debe a la humanidad nada hay y nosotros no lo merecemos nada todo merecemos todo merecido que tenemos es por lo que hizo Cristo Jesús por nosotros entonces vemos también que el diablo odia hay a Israel porque él sabemos que en Jerusalén va a ser la capital del mundo hay hay muchísimas escrituras y no tuviera tiempo para mencionar todas las escrituras que habla sobre esto por eso el anticristo dice la biblia el anticristo se va a sentar en un templo edificado para Dios para empezar la 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 los sacrificios de nuevo y él se va a sentar en ese templo se va a declarar Dios y a los tres años y medio de estar declarado como el cristo él va a sus colores real se van a ser revelados donde hay es el mundo va a ver que eres el anticristo y empieza la persecución hay del pueblo de Dios no solamente contra Israel porque la guerra ahora es contra Israel pero cuando el anticristo es revelado la guerra de él va a ser contra los judíos los cristianos y natural la humanidad lo que nosotros estamos viendo ahora es un es es Dios dándole a nosotros un vistazo hay de cómo el diablo opera a través de los corazones de los hombres porque lo que lo que hemos visto que jamás hizo Israel eso es satánico hay los crímenes que cometieron en la humanidad de los judíos es no hay palabra para poder describir eso pero nosotros tomamos la ventaja como cristianos que estamos viendo la posibilidad de dos cosas número uno si la iglesia es asignada ahí por la gran tribulación que yo creo que hay una posibilidad que porque por nosotros por muchos años hemos sido educados que nosotros lo vamos en un rapto hay pero eso es una teoría la teoría es que va a haber un rapto esa es la teoría la doctrina es que va a haber un rapto la teoría es cuando el rapto va a suceder vamos a imaginar lo que que la iglesia entra por la gran tribulación bueno lo que tú estás viendo que las intenciones de jamás y de los árabes y los musulmanos en tienen en contra la nación de Israel y a los judíos es la misma intención hay que ellos tienen para los cristianos más adelante quiere decir que si la iglesia pasa por la gran tribulación y el rapto es al final de la de la tribulación nos tenemos que preparar ahora en mente en alma ok para sufrir ahora vamos a decir que el que el rapto sucede antes de la gran tribulación bueno todavía debe estar preocupado porque cuántos hijos nietos amigos amigas compañeros que no conocen a Jesús tú vas a ver lo que le va a pasar a ellos si ellos rechazan la voluntad del anticristo que es donde la biblia habla de los siete años de gran tribulación donde habrá la marca de la bestia quien no recibe la marca de la bestia le van a cortar la cabeza dice la biblia el que recibe la marca de la bestia son condenados por toda una eternidad entonces de las dos maneras nosotros tenemos que saber que vamos a sufrir muchas veces nosotros venimos a cristo porque tenemos las promesas de muchísimas cosas buenas y eso es cierto pero a veces no podemos perder vista que la biblia dice por ejemplo por ejemplo en segunda de de temuteo 3 12 dice si el que vive en santidad en jesucristo va a sufrir persecución y decir que si tú eres cristiano tú vas a recibir persecución jesús le dijo a los discípulos en en mateo 24 versículo 9 dijo entonces os entregarán a tribulación os matarán y será aborrecido por todas las naciones por causa de mi nombre entonces muchos tropezarán y tradicionar unos a los otros y serán a y se aborrecerán unos a los otros muchos falsos profetas se levantarán engañarán a muchos y por hacer multiplicado la maldad se enfriará el amor de mucho pero el que permanece hasta el fin será salvo y por eso nosotros la doctrina de los últimos tiempos no es que si el rapto viene antes o después la doctrina de los últimos tiempos es estar preparado que es la doctrina que usan hay los hermanos en china cuando se convierten los hermanos en nuestra ría cuando se convierten los hermanos en irán y en irak cuando se convierten cuando ellos se convierten enseñan a ellos que se tienen que preparar para sufrir pero nosotros la cultura del oeste moderna de europa y los eeuu creemos que nosotros no tenemos que sufrir que por una razón extraña nosotros no tenemos que pasar por persecución y entonces lo vamos a aflojando y dejamos de preparar en la mentalidad de que no va a haber sufrimiento porque vamos a ser arrebatados en el rapto y aún no nos preocupamos de ganar nuestros amigos y nuestros hijos o nuestros nietos o nuestras amistades porque Dios los ama a todos y aunque Dios ama a todos no todos va a ser salvo y es que el que cae abajo de la gran tribulación sea antes o después el rapto hay es bien serio lo que tú estás viendo ahora mismo en las noticias es algo bien real y es un aviso o mejor dicho un ensayo para la iglesia hay para que se preparen hay a que se preparen en espíritu y ten preparado para lo que pueda venir la biblia lo dice a nosotros en mateo 25 bien bien aventurado los que son perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bien aventurados sois cuando os lo persiguen y dicen clase de mal contra a vosotros por causa de mi causa gózate y alegra porque vuestra recompensa es grande en el cielo pues si te persiguieron si persiguieron a los profetas que fuera antes de nosotros dice la biblia no entonces jesús del principio de él empezar a disipular él le enseñó a los discípulos que iba a haber persecución jesús le dijo en otro lado dijo es cierto os digo que no hay nadie esto es en marco capítulo 10 no hay nadie versículo 29 que no hay nadie que haya dejado causa hermano hermanas madre o padre hijos o campos por causa de mi evangelio que no recibirá cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madre hijos y campos son esas las bendiciones de ser cristiano y con persecución y en la edad venerida la vida eterna quiere decir que la persecución es presente a todo tiempo en la vida de quien verdaderamente es cristiano porque la vida lo dice a nosotros la vida lo dice a nosotros en en primera de juan hay que mundo lo odia a nosotros el mundo hay lo odia a nosotros es decir que si verdaderamente tú eres cristiano las personas del mundo hay nosotros no le caemos bien dice así no maravilla hermano si el mundo os aborreces primero de juan 3 13 no se maraville cuando tú caminas en santidad en justicia en la perfecta voluntad de dios nosotros somos diferentes que ellos por eso los homosexuales no nosotros no le caemos bien por esas personas que están para el aborto nosotros no le caemos bien por eso nosotros que tenemos una política muy diferente a la de ellos no le caemos bien y como estamos viviendo en tiempos donde los corazones de los hombres se están poniendo bien frío la maldad la furia en la la venganza es aumentado lo que nosotros vimos que hicieron jamás allá en israel ese crimen que cometieron es porque ellos son enseñados desde niños a odiar a judíos entonces dice la biblia dice así dice este es el dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él y como señor del cielo y de la tierra y él habita en los templos no habita en los templos hechos de manos ni servido por manos humanas como se necesita algo porque es que porque es quien da a toda la vida aliento y a todas las cosas y de uno ha hecho todo raza de los hombres para que habiten en sobre toda la faz de la tierra y era determinado lo antemano el orden de los tiempos y los límites de la habitación quiere decir que dios te encontró y yo no falla y su palabra ya está escrita las promesas y las promesas ya son ciertas hay ya están escritos lo que va a pasar ya está escrito ahora depende en ti como tú te vas a preparar y condicionar tu corazón ok porque una de las características de estos últimos tiempos es el engaño donde la biblia dice que muchos serán engañado pero si tú verdaderamente ama a dios y lo sirve vas a ser odiado por el mundo vas a ser perseguido por el mundo y aún en el debido tiempo van a venir igual que están viniendo detrás de los de los de los judíos van a venir detrás de los cristianos aunque ahora mismo en muchas partes del mundo los cristianos están siendo perseguidos igual pero en en europa y en 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 las américas no hemos visto eso a a al mismo nivel pero viene acuérdate que el borde del sur ha sido abierto ya por tres años han brincado inmigrantes de todos tipos entre ellos muchas personas buenas buscando algo mejor para sus hijos pero entre ellos han venido gangas han venido terroristas de otros países y en un debido tiempo van a querer atacar a aquí a los americanos y especialmente a los cristianos sabes que te cuento algo hace pocos minutos acabo de ver en las noticias no cientos de cientos de cientos de miles de palestinos y simpatizantes con los palestinos con estos grupos terroristas porque las personas que están ahí hablando inclusive sabemos de dónde vienen diciéndole a biden de que si no los apoyan israel para completamente los bombardeos y el ataque por tierra que ya israel está dentro de gaza estaba viendo hace pocos minutos que tienen rodeado a jamás y ya el territorio lo están aislando el territorio que está quedando es el territorio de israel y lo que está quedando para los terroristas de jamás es un pedacito de tierra donde los tienen rodeados ok eso lo está haciendo pero hay cientos de miles le dicen a biden si no nos apoya israel se para esto y se para la guerra y se van de allí pues no vamos a votar por usted chantajeando y todo a este viejito bueno esta semana salió un artículo donde los líderes jamás hay declararon que los túnez debajo de la tierra fueron hechos para los terroristas no para el pueblo y el pueblo está engañado por y por la enseñanza falsa que que jamás hay landado hay pero un pueblo que está abajo de el pueblo que está abajo del engaño que israel lo odia a ellos cuando israel ha sido el pueblo que le ha dado más amor y ayuda a ellos pero ellos como pueblo lo que están lo que son los presidentes y y los jefes de las organizaciones reciben dinero de afuera y se han hecho ricos y el pueblo sufre y dice la maldad de los jamás es grande jorge que donde está las operaciones de los terroristas en la gaza está directamente debajo de el hospital más grande es gaza porque saben que los israelí no van a atacar al hospital ellos viven y se esconden ahí pero como ahora están están apagando todos los túnez y lo están destruyendo ahora no hay no hay manera de ellos escaparse y como está viniendo el ejército se está acercando el ejército no hay manera de ello irse en este en esta semana se trataron de ir una pila de terroristas en ambulancias hay y israel atacó las ambulancias y la gente el mundo creó que israel estaba atacando la ambulancia no lo que estaba atacando una pila de terroristas que estaban dentro de la de la ambulancia y esto no lo para nadie esto es una guerra de dios que o va a estar peleando con estos valientes soldados israelitas hombres y mujeres esto no lo para nadie netanyu ha dicho que aunque protesten esto no lo para que lo que hicieron el crimen el asesinato la carnicería que cometieron contra el pueblo de israel personas inocentes no lo para nadie esta venganza y no es israel es la mano de dios la que se está vengando y sabe en los eeuu estaba viendo apoyo a catar y jordania catar es el centro principal de jamás es el bastión principal de jamás para que tú veas ya y te voy a decir algo que está en contra israel en estos tiempos está contra dios y si tú estás empatezando con jamás que te está enseñando que el pobre está sufriendo el pobre está sufriendo porque ellos atacaron a israel el pueblo está sufriendo porque ninguna de las ayudas que ellos reciben se la pasan al pueblo ellos mantienen el pueblo hay como esclavo y bien pobre para que ese odio para el judío siga porque ellos le echan todo la culpa se parece como como fidel que le echa todo la culpa al fallo de comunismo sí sí hay en los estados unidos no y miren aquí aquí en aquí en los estados unidos vemos a doctores cirujanos estos grandes hombres de negocio mujeres que están bien vestidita bien elegante con su velo puesto que no te miran en un supermercado no te miran ni a los ojos tú le dices algo y miran para otro lugar entonces están aquí comen de nosotros triunfan aquí en un país nuestro y nos odian dios mío esto ya viene años viniendo la filosofía antes era que tú venía a los estados unidos y tú te conformaba a las tradiciones de este país pero este país ha recibido millones de personas de afuera especialmente de allá de medio oeste a los palestinos y los árabes y los musulmanos que ellos no tienen ninguna intención en cambiar y ponerse en parte de la cultura americana ellos lo que quieren es cambiar nuestra nación amén amén eso es lo que pasa primo te voy a ver el próximo este próximo sábado a las tres de la tarde en la cama por amor este este sábado que viene a las tres de la tarde allí va a abrir este gran evento mi primo el pastor luján tocar de vila vamos a tener un día muy especial seis años de fabulosa y también el próximo sábado vamos a estar como siempre con este programa tiempo profético dios te bendiga mucho amén la paz profunda en el corazón es el bien más preciado te invitamos a escuchar todos los sábados en punto de las dos de la tarde al pastor luis alberto cap de vila en tiempos proféticos tiempos proféticos sábados dos de la tarde en fabulosa radio